El Instituto de Investigación Geológico y Energético desarrolló el software WIREAB versión 2.0 como una herramienta de investigación para el desarrollo de la energía eólica, el análisis del comportamiento del viento y procesamiento de variables temporales. Este software se compone de tres herramientas principales, análisis de viento, análisis de producción energética y análisis de series temporales. El análisis de viento entrega información como dirección predominante y la media bajo la distribución de Weibull. Además, realiza un análisis del comportamiento del recurso a nivel horario, estimación de la densidad del aire, intensidad de turbulencia, entre otros. El análisis de producción energética permite identificar la curva de potencia media del comportamiento real, factor de planta, energía generada y análisis de alarmas de las turbinas en operación de un parque eólico. El análisis de series temporales permite procesar hasta siete variables y compararlas con métodos estadísticos. Los resultados permiten obtener gráficas de las variables de forma independiente, tendencia central, correlaciones y comparaciones horarias entre las variables. En el menú Ayuda, el software muestra manuales y documentos técnicos que el usuario puede consultar para conocer sobre el uso de las herramientas y las metodologías empleadas en los análisis.